Muy buenas noches, congresista Susel Paredes, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias a usted. Bueno, vamos a hablar de varios temas, pero vamos a empezar hablando de las alternativas que existen para salir de la crisis política. El señor Aníbal Quiroga, constitucionalista, ha dado lo que es su opinión. Él piensa que la solución es la vacancia. Sin embargo, algunos no coinciden, personalmente no coincido yo tampoco, pero creo que usted tiene otra salida. Usted, como miembro del Partido Morado, ha presentado un proyecto con un tipo de alternativa diferente, y no con nombre propio, sino para tratar de solucionar todo hacia futuro. Explíquenos brevemente de qué se trata. Es un proyecto que parte de lo que pensamos, no solamente los tres morados que estamos en el Congreso, y es, nosotros tenemos una sola idea, el Perú. Entonces, hace cinco años que estamos en una crisis de la que no salimos, se elige un presidente, se instala, y una persona que no tiene resistencia a perder, no tiene intolerancia al fracaso, utiliza esta figura reiteradamente. No importa quién esté, utiliza la figura de la vacancia para sacarlo. Porque ahora era el tema que hay que vacar a, desde el primer día, desde que ganó, hay que vacar a Castillo porque es comunista. Pero PPK no era comunista, o sea, PPK era todo lo contrario a lo que te imaginas que es un comunista. No, nada más, la cláusula de incapacidad moral es demasiado ágil. Muy abierta. En ese sentido es... Lo que yo quiero decir es que estoy en desacuerdo con lo que dice el doctor Quiroga, porque no tiene nombre propio. Esta propuesta que nosotros traemos es una propuesta que le busca una salida a un problema que tiene ya cinco años. Y lo que usted busca es que se pueda acusar al presidente... Así es, para casos de corrupción. Por casos de corrupción. ¿Por qué? Porque el presidente administra el Estado. Y como administrador del Estado hay una cosa que no puede ser el presidente. Corrupto. Entonces ahí nosotros mencionamos por enriquecimiento ilícito, por cohecho, por tráfico de influencias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo entiendo porque hay otros proyectos como el de la congresista Chirinos que dice que por un montón de delitos, narcotráfico, esto... Hace una lista de... Sí, gigante. He encontrado ocho proyectos, hemos encontrado aquí el equipo de Cuarto Poder, los he revisado yo todos. Y entonces nuestro pensamiento es, el presidente administra el Estado. Si el presidente administra el Estado y este está acusado de corrupción, entonces no puede administrar el Estado. Y entonces, ¿qué sería con él? Se le pone en peligro. Se le suspende hasta que termine su proceso. Exacto. Pero ahí le encuentro un problema, ¿no? Yo, varias personas le han encontrado este problema. Así como la vacancia tiene sus detractores y hay gente que dicen, no, golpistas, yo no creo en la vacancia, porque yo, por el contrario de lo que dice el doctor Quiroga, a mí me parece súper subjetiva la vacancia. O sea, consigues cuatro bancadas, él dice que es difícil... Que el color número hace que sea objetivo. Mentira, ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, para retroceder de la reforma de la educación, lo que tú no te imaginas que pueda... Se juntaron todos. Se juntaron. Y entonces, lo que dice el doctor es mentira. O sea, para retroceder a la reforma universitaria y para destruir las UNED, se juntaron el Fujimorismo y una parte de Perú Libre. Hay que decir que hay gente de Perú Libre que sí está con la reforma. Para eliminar la reforma del transporte, se juntan. Somos Perú. Nos queda claro... Entonces, eso no es verdad. Por eso. Y otra cosa... No nos quedemos ahí. Yo quiero dar su propuesta. Yo solamente quiero decir una cosita. La convicción política, como dice el doctor, no es un elemento objetivo. Pues, la íntima convicción política no puede ser subjetivo. Pero no nos quedemos en eso. Vayamos a su proyecto. El problema que yo y otras personas le encontramos a su proyecto es que al ser una... Al incluir esto en lo que es la acusación, el presidente puede ser acusado durante su mandato, usted está derivando el caso al Poder Judicial y al Ministerio Público. Y antes de eso va la subcomisión de acusaciones constitucionales y de antes de eso va a ir a la comisión permanente. Y después va a ir al pleno. Entonces... Dejeme hacerle la pregunta. Perdóname, perdóname. El problema es que si usted deriva todo esto al Ministerio Público y al Poder Judicial, que sabemos que no son precisamente rápidos, esto se puede eternizar y resulta que usted suspende a una persona, caemos en manos de otra, que se puede quedar eternamente, este proceso no termina nunca o de repente un día termina y resulta que era inocente. Entonces, se genera... Por eso se le suspende y no se le vota. Claro, pero igual en la práctica se le saca y esto también puede ser utilizado políticamente. Y la pregunta siguiente es esta. Si todo esto es un problema político, ¿por qué no resolverlo en el ámbito político? Es decir, llevarlo al lado de la acusación del 99-100, que son los artículos, que hablan de la responsabilidad política y hacer que se le pueda hacer un juicio político al presidente. Sí, también estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no está cerrada esa puerta, ni yo me encasillo en una posibilidad. Soy abogada y como tal estoy acostumbrada a debatir para encontrar salidas. Y en el Congreso, ¿qué tenemos que encontrar? Salidas políticas que no se salgan del marco jurídico constitucional. Exacto. Entonces, yo sí lo debatiría y lo pensaríamos. Lo que no podemos permitir es que tengamos cinco presidentes en cinco años y con la proyección de una vacancia tengamos tres presidentes en un año y medio más o dos años. Perfecto. Ni una bodega va a querer poner la gente porque no hay estabilidad. No hay ninguna estabilidad. Si ahora, mira, en el mismo gobierno, de gabinete a gabinete, no se sabe qué va a pasar. Ahora, imagínate... No se sabe ni siquiera quién es el gabinete. Claro, no se sabe. Porque tenemos el gabinete en la sombra también. Yo lo que invoco a mis colegas congresistas, hombres y mujeres que nos acompañan en el Congreso, es a que nos tomemos tiempo para hacer esto. Ahora me dirán... Para pensarlo bien y que no sea una cosa, como dice el señor Quiroga, no puede ser con nombre propio, tiene que ser pensado en el futuro. Es que la corrupción no tiene nombre de este presidente. Por favor, hay un preso, hay otro que van a traer para meterlo preso, y hay otro juzgado, otro que ya no está. Entonces, la corrupción... Y hay que leer el libro de Quiroga para que... Un montón de presidentes antes han sido corruptos. Entonces, a mí no me va a decir que la corrupción tiene un solo nombre, ¿no? Pero, y justamente a eso iba mi siguiente pregunta. La corrupción no solo está en el Ejecutivo y el mal desempeño no solo está en el Ejecutivo. Y tenemos muchos problemas con el Congreso, señora congresista. Y yo soy consciente de eso, claro. Pero, ¿cómo es posible, por ejemplo, hay cosas que se han podido solucionar desde el Congreso, por ejemplo, censurando ministros. Y el Congreso no hace nada en ese sentido. O sea, por ejemplo, transportes y comunicación. Ese es un caso clarísimo. Un ministro que favorece la informalidad... Solo nueve congresistas hemos firmado la censura. Los fujimoristas no quieren firmar. Entonces, por eso yo digo, el fujimorismo es oposición, ha dicho ayer Keiko. Mentira, señora Keiko, no es usted oposición. Oposición somos nosotros que sí planteamos cosas concretas. La oposición no se hace con floro, no se hace con palabras, se hace con hechos. Y el primer hecho es sacar al ministro que apoya la informalidad, que mata a la gente. Porque la informalidad mata a la gente. Y en el tema del transporte, mañana yo voy a tener una entrevista con un señor que representa a los transportistas formales que gastan su plata en seguros, en aditamentos especiales para los vehículos, en todo lo que se requiere para transportar gente de una provincia a otra provincia. Pero ahora, la gente va como sea, se caen los carros por todos lados. Es increíble. Y eso no puede ser. ¿Y cómo es posible que no hable de 130? Ya, usted cree para terminar, porque se me acaba el tiempo, que esta lucha en el Congreso que parece perdida, es necesario trasladarla a la calle. Usted ha sido atacada por salir a la calle. Y hay algo que es irónico, porque esto es una democracia representativa. A usted la han elegido representante. Y sin embargo, usted sale a la calle, es decir, a ejercer democracia directa. Lo cual es un derecho y está muy bien. Pero uno se pregunta qué sistema es este en el que el congresista, que se supone que tiene poder, no puede hacer nada en el Congreso y tiene que salir a gritar a la calle. Bueno, es que yo creo que la solución en este país, en nuestro país, tiene que partir de un acuerdo político de todos los partidos. Y aquí mi exhortación a todas las fuerzas políticas para salir de la crisis. A todas, inclusive a la que está en el gobierno. Porque necesitamos poner acuerdo político, reformas jurídicas y también conexión con la calle. Pero en la calle la agredieron. Y usted quería contarnos quién la había agredido. Sí, es un grupo que se llama Ahora, que se ha apoderado de la Plaza San Martín y que tiene una serie de equipos muy bien, equipos de sonido, dos micros, transmiten en vivo por Facebook Live, por YouTube. Para contrarrestar las marchas. Y claro, no, ya viven ahí, están instalados ahí. Le quieren cambiar el nombre de la plaza a Plaza José Gabriel Condor Canqui, que yo lo respeto y lo admiro, ¿no es cierto? Pero el tema es que se han atrincherado ahí y yo llegué a las 5 para la marcha de la defensa de la reforma universitaria. De la que vamos a hablar más tarde. Así es. Y entonces llego ahí y ellos estaban ahí apoderados. Y por el micro asusan a la gente para que me agredan. Pero terminando eso, me retiro y marcho igual. A mí nadie me va a sacar de la calle. La calle es de toda la ciudadanía. ¿Sabes qué es un congresista? Con eso terminamos. Con eso terminamos. Es una ciudadana que por un tiempo representa. Pero yo cuando salga voy a volver a donde estaba. Y también voy a estar en la calle. Esta posición que yo tengo y que lo entienda la ciudadanía es temporal y es de representación por un tiempo. Yo soy igual que cualquier persona. No tengo ninguna cosa especial ni debo tener ningún privilegio. Y por esa razón es que yo no me quiero desligar de la calle y por eso siempre estoy con la gente. Bueno, muchísimas gracias señora congresista por haber estado aquí esta noche. Sin embargo esperamos que también en el Congreso se pueda hacer lo que es deber del Congreso que es realmente ayudar a que este país salga adelante y lograr consensos políticos. Vamos a ver. ¡Gracias!